Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Conviérteme, Señor, y me convertiré. Cerca de Colonia, al oeste de Alemania, cerquita de la frontera con Bruselas, está un pueblo que se llama Valendar, a orillas del Rhin, y ahí hay un lugar que se llama Lugar Hermoso. Allí sucedió algo que pienso que nos puede interesar mucho a ti y a mí. Por lo menos a mí me interesa y espero que a ti también te resulte edificante. Lo que sucedió allí fue algo exterior, pero que tuvo una resonancia interior como muy grande. Allí había un sacerdote, un religioso, el Padre Joseph, que había sido nombrado director espiritual del seminario menor, donde estudiaban los chavales que con suerte entrarían al seminario mayor de los Padres Palotinos. Era el año 1914. Él llevaba ya dos años en ese cargo cuando estalló la Primera Guerra Mundial en agosto. Aunque los chicos ya habían vuelto a casa en junio. En esa situación, y pensando un poco en la vuelta de los chicos al seminario menor, el Padre Joseph no paraba de pensar qué quería Dios de él y cómo tenía que hacer cuando volvieran aquellos chicos para no verse envueltos en esa oleada de pesimismo y también de agresividad que le rodeaba, que rodeaba el inicio de la Primera Guerra Mundial. Allí, cerquita del seminario, en el jardín, había un almacén que servía para guardar las herramientas del jardinero. Y un mes anterior la habían desocupado y se la habían entregado a la congregación. Antiguamente había sido una capillita dedicada a San Miguel. El caso es que después de rezarlo mucho y de leer algunos escritos, pensó el Padre Joseph que a la vuelta de verano podrían ir reconstruyendo aquel almacén, esa antigua capilla, para hacer algo más grande. O sea, la idea era, como te digo, era un sitio pequeño y exterior, pero se trataba de convertir la capilla abandonada en un lugar bien acondicionado, limpio, bonito, poner una imagen de la Virgen, en un lugar agradable, decía él, en el que todos pudieran decir, como Pedro en el Tabor, que bien se está aquí. Sin embargo, aunque lo exterior era muy pequeño, en lo interior, en lo espiritual, en el fondo se estaba gestando una obra inmensamente grande. Se trataba de construir en el alma de aquellos chicos un verdadero santuario, un lugar hermoso, espiritualmente hablando, ¿verdad?, donde María sería la señora del alma, la que traería todas las gracias de su hijo sobre aquellos chicos y sobre aquel sitio. El 18 de octubre de 1914 fue cuando expuso la idea y comenzó la reconstrucción de aquel lugar abandonado y la construcción, al mismo tiempo, del santuario en el alma de aquellos chicos y también del padre Josef. A estas alturas, ¿verdad?, no te sorprenderá que te diga que aquellos chavales, por supuesto, completaron su obra y la capilla quedó preciosa. Un santuario pequeñito, perfectamente limpio, arreglado, armónico, con una imagen de la Virgen María que tiene el niño en brazos y una imagen que enamora y tiene una inscripción en latín que dice Servus Marie nunquan perivit, un siervo de María nunca perecerá. Lo que quizá te sorprenda más es saber que a día de hoy hay más de 200 santuarios exactamente iguales en todo el mundo. Son los santuarios de Schoenstatt, que significa, como te he dicho antes, lugar hermoso. Y ahora que estamos haciendo nuestra oración de 10 minutos, pienso en las similitudes con mi vida. Te invito también a que tú lo pienses. También nosotros estamos, de alguna manera, pasando una especie como de situación de crisis, de guerra. Vivimos en una situación verdaderamente complicada. Pero tú, Señor, de alguna manera nos llamas también a nosotros a fijarnos en nuestra propia alma, en ese lugar que quizá hemos tenido un poquito abandonado, en ese lugar donde quizá en otro tiempo, como aquella capilla, habitaba Dios, pero que ha podido descuidarse y ha podido terminar convirtiéndose casi casi en un almacén de trastos viejos. Y es como si, de alguna manera, en estos días de mayor soledad, de mayor aislamiento, tú nos estuvieras llamando, Señor, a reconstruir nuestra casa interior, a dedicar este tiempo a mirar hacia adentro, comprobar el estado de nuestra alma y también a ilusionarnos con el proyecto de convertir mi alma en un verdadero santuario donde puedas tú, Jesús, venir con tu madre. Quizá la idea te parece un poquito disparatada o extravagante, pero nada más lejos de la realidad. Si te acuerdas, hace unos días escuchábamos el pasaje de Cristo hablando con la samaritana ahí en el pozo de Sicar. Y como ella, que reconoce en él un maestro, le pregunta sobre en qué lugar tienen que adorar a Dios. Si tenían que subir, como ellos, los samaritanos, al monte Garicín, donde había un templo, o tenían que bajar, como decían los judíos, a Jerusalén, al templo de Salomón. Y el Señor, sorprendentemente, le responde a la mujer, llega la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Es decir, en su propio espíritu. Ahí es donde hay que adorar al Padre. De manera que sí, de alguna manera se trata de reconstruir nuestra alma, de prepararla como un lugar precioso, porque es allí donde quiere estar el Señor, donde tú, Señor, quieres estar conmigo. Estos días que no podemos acercarnos a los templos y que nos da tanta pena pensar en algunos, por lo menos donde yo estoy, pero también en tantos otros sitios que la iglesia va a estar cerrada, sin embargo, el Señor nos invita a mirar ese templo que es nuestra propia alma, que a lo mejor ha estado un poquito descuidada y llena de trastos, para convertirlo en un santuario maravilloso donde pueda Él habitar. Reconstruir el alma, limpiándola de pecado, de rencores, de durezas. Estos días, pienso, estamos llamados a cosas como tapar las goteras de la avaricia que cuela en mi alma cualquier cosa hasta inundarla. Sanear las humedades de la impureza que tanto manchan y que huelen tan mal. Ordenar esos afectos que la vanidad quizá ha descolocado, barrer y fregar el suelo de mi alma lleno de envidias, recoger también los restos de comida y de que la gula ha dejado en mi corazón. Y a cambio, poner a la Virgen en el centro de mi alma y llenar ese lugar de la Palabra de Dios meditada en el silencio de la oración. Tú, Jesús, nos lo dices con mucha claridad en el Evangelio. El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Amar a Cristo es tomar sus palabras y guardarla dentro de mi alma como María guardaba y meditaba constantemente las palabras que le había escuchado al ángel y las palabras que escuchaba de su hijo. Y por la fuerza de esa promesa que hace el Señor mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos morada en Él. Con esa promesa en el corazón nos llenamos de ilusión para limpiar, para corregir, para adornar, para amarle y esperamos que nuestra alma se convierta en un santuario que venga, que venga Él. Si puede ser, lo recibiremos en la Eucaristía. Pero si no, el Señor atravesará todas las barreras de lo material, como cuando estaba resucitado y atravesaba las paredes, para llegar con una fuerza enorme a mi espíritu a través de su espíritu. Le pedimos que venga una y otra vez. Esa es la fuerza de la comunión espiritual que atrae la gracia de Dios y que deja, como decía santo Tomás de Aquino, tantos frutos en mi alma como la comunión sacramental, incluso más. O no es verdad, piensa de verdad, si no es cierto que tantas veces hemos recibido al Señor distraídos, con el alma tan desordenada, tan llena de tonterías, tan poco preparada. Edificar el santuario interior, reconstruir la tienda donde tú, Señor, vas a venir, mi propia alma, mi corazón. Ese tiene que ser el gran propósito de estos días y también el propósito de mi vida. Lo de fuera, lo que vamos haciendo externamente es el marco, no es el cuadro, no es lo central, no es lo importante. Lo importante es lo interior y ahora, de verdad, cuando estamos más limitados en lo exterior, tenemos tantas oportunidades de crecer interiormente y ese es el propósito de nuestra vida. Por eso, ojalá que tú y yo nos metamos bien en la cabeza. La mayor empresa que tengo, lo más grande que tengo entre mis manos es la edificación de mi mundo interior, la construcción del santuario donde Cristo quiere habitar. Lo de fuera es el medio, a veces mucha actividad, a veces poca, da lo mismo. Qué importante es, de verdad, que nos demos cuenta de la belleza de estos días en los que somos como despojados de tantas cosas que nos parecían imprescindibles y no lo eran, en las que sentimos el amor hacia personas que antes nos daban casi, casi igual, en las que días en los que deseamos más que nunca estar con nuestro Señor, adorar en la custodia, recibirle la Eucaristía y no podemos. Pero es lo que sí podemos es construir tú y yo un santuario interior, llenarlo de amor y esperar que Él venga, que tú Jesús vengas a estar con nosotros y será una maravilla. Bueno, yo estuve en aquel santuario hace algunos años, cuando el Papa Benedicto visitó Colonia en el año 2005 para la Jornada Mundial de la Juventud, allí estuvimos y es como dice su nombre, Schoenstatt, es un lugar hermoso. Allí también está la tumba del Padre Josef, del Padre Josef Kentenich, el fundador del movimiento de Schoenstatt, que construyendo con aquellos chicos un almacén abandonado, construyó un auténtico santuario en su corazón. Y esto es lo que te pedimos, Señor, al terminar estos 10 minutos, que podamos edificar con tu ayuda a un santuario hermosísimo para que tú vengas a habitar dentro de nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.